Mora, limones. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Claudia, Elizabeth. Claudia. ¿Y qué vendes, Claudia? Mora y limones. Mora y limones. Vamos a ver. Ay, llevas todavía varios. No, vengo triste porque llevaba cinco rollos y solo ha vendido uno. Solo uno. Y estaba ahorrando para mis zapatos. Estás ahorrando para un par de zapatos. Sí. No tenés zapatos. Zapatos para ir a la escuela. Ya tengo dos días de no ir. ¿Tenés dos días de faltar a clases? ¿Y por qué? Como no tengo zapatos. Ah. Y mirá, ¿y la bebé que andás, qué es de vos? Hermanita. Hola. Hola, mi amor. Hola, Miguel. Es tu hermanita. Sí. Y siempre la andás cargando, ¿no? Sí, como hoy no tengo ni mamá, ni papá. ¿Sos huérfana? Ah. ¿Y tenés más hermanitas? No, solo ella. ¿Vos cuidas a tu hermanita? Sí. Ay, pobrecita. Sí, yo estaba viendo que allí te decía mamá, mami. Ajá. Sí, nosotros desde lejos veníamos siguiendo, la verdad, porque pues vimos de que andaba cargando una bebé, es bien admirable. Sí, más que con el calor y todo eso. Y por buena causa andás en venta, si quieres hacer para tus zapatos. Sí. ¿Te vamos a comprar la venta? Bueno. ¿Vamos a ver cuánto andás ahí? Sí. Vamos a ver. Vamos a contarles. Mirá, andás, uno, dos. ¿Y eso cómo dan los rollitos? A dos coras. Tres, cuatro. Dos dólares. Es decir, que hay que ganar dos dólares. Pobrecita, y no los puedo vender. A tres por la cora. A tres por la cora. Una cora, dos coras, tres coras, cuatro coras. Yo vería un dólar. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Uno cincuenta más dos dólares. Más dos dólares. Tres cincuenta. Ay, de un poquito, anda. Ajá. Ajá. Pero mirá, esto ya te vamos a ayudar nosotros. Saldría tres cincuenta. Tres cincuenta salen. Ajá. Y dice que ha vendido solo un rollito. Y mirá, ¿y ibas triste para tu casa? Sí. Sí. ¿Qué te entristece de tu casa? No encontrar a tu papá, tu mamá. Ajá, mi mamá. Vivir solita. ¿O hay otras hermanas con vos ahí? Como tías. Tías. Ajá. Y ella. ¿Y ella a vos te cuesta? Sí. Pobrecita. Sí. Solo ella sabe el sufrimiento que está pasando, sí. ¿Y la niña te dice mamá? Ajá. Mamá me dice. Bueno, Claudia dijo que se llama. Claudia. Claudia, la niña huérfana. Y anda vendiendo, dice, para poder ahorrar para sus zapatos. Siempre salir seguido, salir a vender. O cuando haya productos. Ajá, cuando haya productos, sí salgo a vender. Y esto, ¿cómo lo has conseguido, la mora? Ese, así, con jamás. Así voy a buscar. A las montañas, barrillos, cerca. Sí, así. Y antes, ¿qué vendías? Siempre has vendido cosas. Sí, verduras, tomates, cile verde, pepino. Todas esas cosas has vendido. ¿Hace cuánto tu mamá ya no está con vos? Hace como dos años. Dos años. Sí. Y vos, ¿cuántos años tenés? Trece. Trece. ¿De once te dejó? Sí. Ay, no. ¿Y la niña? Ella la dejó como de unos once metros. Sí, qué barbaridad. Sí. Ay, no. Qué tristeza. Por eso es que la niña, ¿verdad? Sí, bien apegada. Cómo está con ella, de apegada. Bien encariñada. Pero te cuesta, sí. Y ahí anda su celular. Estaba viendo el pobrecito en el celular de juguete. ¿Qué anda? Ajá, no me sirve. Ajá, solo. Ese es el teléfono de la beba. Ajá, ahí la andaba agarradita. ¿Pero estás yendo a la escuela? Sí. Eso me alegra. Échale ganas. ¿A qué grado vas? Este, ahorita como yo aplacé bastantes años, estoy yendo a primero. A primero estás yendo. Y tenés 13 años. Y afuera para que fuera como octavo. Y quizás por estar cuidando a la bebé. Qué barbaridad. Ella se ha atrasado, ¿verdad? Con los estudios. Sí, pero siempre estás con el sueño y hay que querer seguir estudiando. ¿Ahorita no puedes leer y escribir? Sí, más o menos sí puedes. Pero bien tierna edad, pero bien madura se ve. Como que la vida, la fuerza la ha hecho madurar o crecer. Los golpes, ¿verdad? De la vida. Así es. Sí, pobrecita ya con señas la trae. Sí. Ya tenía bastante andar caminando. Tenía bastante. La mamá más joven de El Salvador, 13 años tiene. Sí, mira, no es mentira que la niña no está durmiendo. ¿Y la bebé cuántos años tiene? Dos. Ay, ya se le duermió. ¿Y cómo haces cuando la niña se duerme así en la calle y anda vendiendo? Así, me la cuesta así, como el bocalete en la cabeza. Qué barbaridad, va. Sí, y hay niños que lo tienen todo, va. Sí. Que lo tienen todo y no la aprovechan. Sí. Así como ellas. Imagínate, luchando para un par de zapatos. Y salir a vender con todo y la niña. Sí, así es. Sí, pobrecita. Sí. Primero Dios, vamos a ver personas que nos quieran ayudar para ayudarte a ti en algo. Sí, primero Dios. Este día, Claudia, te vamos a dejar 20 dólares, oíste. Te vamos a comprar esas cosas, mira, por 20 dólares. ¿Qué te parece? Bueno, gracias a Dios. Que Dios los bendiga a ustedes por ponernos en mi camino. Y la bebé, voy a ver si se duerme. Sí, está cerrando la bebé, ya la andaba cansadita. Ah, pobrecita, sí. Que le cuesta a la niña. Sí, mira, Blanquita, Blanquita se llama. Sí. Mira, ya vendiste todo, mira. Mira, ya vendieron todo. Ya estuvo toda la venta. Vendieron todo, vas a ir a dormir a tu casa, mi amor. Mira, ya estuvo la venta. Ah, pero ya se la da, ella, mira. Sí. Anda engripadita. Sí. Pobrecita. La mamá más joven del Salvador. ¿Cumpliste los 13 o tenés 12? No, cumplí los 13. Ya cumpliste los 13. Bueno, le compramos todo, pero ahí te vamos a dejar todo. Ah, le vamos a dejar. Sí. Y recordándole siempre a las personas de buen corazón que por favor nos ayuden con Blanquita. Ella dice que tiene dos días de no ir a la escuela porque no tiene zapatos. Así es que si alguien pues quiere comunicarse con nosotros, ahí les dejamos el número en pantalla para traerle sus zapatos a Blanquita. Y algo más, si ustedes desean, pues ella es una niña huérfana. Las dos juntitas, dice las dos hermanitas. ¿Solo son ustedes dos? Ajá. Sí, necesitan ayuda. ¿Y cuando no vendes, cómo haces? Ahí mi tía, por en vez de cuando ella confía, los da a mí, a mi hermanita, pero cuando no hay, prefiero que como ella, en vez de mí. Por eso están flaquitas. Sí. Porque la bebé igual se ve flaquita. Ajá. ¿Y de qué trabaja tu tía? Así, por en vez de andar vendiendo, lavadas, cosas. Ajá. Y no siempre le sale trabajo a ella. No, siempre. Ajá. Y ella es sola, es soltera, ¿no? Sí, sola. ¿También tiene hijos? Sí, dos. Ajá, también. Le cuesta también. Sí, que está difícil. Y ya dos más con ustedes, ya son cuatro. Sí. Sí, está mala situación ahí. Y más que tú, te has de sentir preocupada cuando ves la tiernita. Sí. Que todo... ¿Se te enferma la bebé? Sí. ¿Sí? ¿Seguido se te enferma? Sí. ¿Y no la han desparasitado? Bien. ¿Vitaminas? No, eso no. La bebé ya se le duermió. Sí, tiene sueño. Es que para ella, ella es la mamá. Sí. Claudia. Ya se siente bien, segura. Ajá, y a ver cuánto tenían ya de andar caminando, queriendo vender, ya la andaba cansadita. ¿Ya tenías rato de andar vendiendo y no vendías? Sí. Sí. Salís temprano, en la mañana vas a la escuela y en la tarde salís a vender. Sí, en la tarde salís a vender. Sí, sí, tenés cuidado, no andes en lugares, no vas a andar en lugares muy peligrosos. O si alguna vez ves un grupo, ves señores que están tomados o bolos, como se dice, y te llaman, no te vayas a acercar. O que te digan, te vamos a comprar todo, vení. Sí. No vayas a hacer caso, porque ahora a veces se acaba un mal y empieza otro. No, y muchos hombres ahora hay de mal corazón que les hacen daño a las niñas, tenés cuidado, como dice mi hermano. Por ese caso. Señores, bichos, lo que sea, vos tenés cuidado, mejor correjo, oíste. Ajá, o que te pueden chantajear, porque sabiendo tu necesidad o con la que andás, después se pueden querer aprovechar, como tantos corazones malos que hay hoy en día. Porque sí, está bien triste tu caso, está bien difícil y cuesta, y no perder la fe y luchar. No sé si tú crees en Dios o tú has sabido algo de la Biblia o de Dios, orar en las noches, pedirle que te abra un camino, que te pueda ayudar, o personas de buen corazón que te quieran ayudar. Y no dejes de ir a la escuela y estudiar, porque no aplacés, oíste. Tu mamá, en donde quiera que esté, va a estar orgullosa de vos, si vos seguís estudiando y llegas a ser alguien en la vida. Uy, la niña como se queja de la niña. Sí, y es que la anda bien mocosita, anda gripita. Ay, pobrecita. Pero no tiene fiebre la niña, vamos a ver. Se siente con un poquito de fiebre. Ay, no. Ahí está el guacal. Y bueno, ya le compramos las cosas a Claudia, creo que ya le ayudamos. Ya ustedes pues vieron este nuevo caso de Claudia, la niña huérfana. Ella necesita de la ayuda de nosotros, ya nosotros igual ponemos nuestro granito de arena. Y sabemos que ella pues está en una gran necesidad, tanto ella como la bebé. Sí, así es. Así es que esperamos en Dios y en los corazones bondadosos, ¿verdad? De que nos ayuden con ella. Con ella no lo van a hacer en vano, no van a tirar su dinero a la basura, va a ser bien aprovechado. Y Dios los va a bendecir a todos. Así es, así es. Bueno, se durmió la bebé. Y le vamos a dejar ahí, ¿verdad? Las cosas. Sí. Bueno. Estas cosas, si ya te quedan, no te vas a preocupar ahorita por ir a vender. Mejor anda a descansar ahí a la casa. Llévate a tu hermanita y tú y llévate las cosas. Hasta puedes hacer ahora en la cena un rollito eso sudado. Sí. Y allá va bendecida. Primero Dios con eso te ayude bastante. Y esos 20 dólares, pues vos sabés las necesidades que tenés, ¿verdad? Que te sirvan, ¿oíste? Te ayudo con el guacalito. Salud. Salud, mi amor. Salud. 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 Salud.